Los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre los que se encuentra su líder histórico y próxima cabeza de lista de Podemos por la provincia de Jaén, Diego Cañamero, han confirmado que el expediente de indulto a Bódalo ya está en el Ministerio de Justicia para su posible resolución. Todos ellos en huelga de hambre desde hace 15 días acudieron a la sede del Ministerio desde el campamento de Lavapiés, donde duermen y pasan el día para reunirse con el ministro, algo que no pudo ser, pero sí fueron recibidos por la subsecretaria de Justicia Áurea Roldán. El expediente de indulto de Andrés Bódalo ya está en el Ministerio, a la espera de ultimar un informe. La audiencia provincial de Jaén ya se manifestó a favor del indulto.